Hola amigo de la 125, la cilindrada valiente por las carreteras de Gran Canaria. Hoy estamos en esta maravillosa isla con el tiempo un poquito nublado, pero vamos a hacer un vídeo muy interesante. Vamos a hablar de la histórica, famosa e impresionante Yamaha IBR 125. Primero vamos a hablar un poco de lo que representa esta moto, de la historia que ha tenido. Después vamos a ver esta unidad que tiene 95.000 kilómetros y 17 años, a ver cómo se ha mantenido en el tiempo y vamos a contar un poco la historia de esta unidad. Posteriormente vamos a hacerle un renovado de carrocería y al final del todo vamos a ver un dilema, porque el dueño quiere venderla para comprarse otra moto y vamos a ver qué moto se quiere comprar y yo le voy a proponer una cosa endiablada, que es que se gaste un poquito menos y deje esta para otros 17 años. Pero él no quiere, no quiere porque quiere una moto nueva. ¿Qué es lo que quiere mi niño? Quiero una moto nueva. Quiero una moto nueva. Yo quiero una moto nueva, no, no, no. Que no, que no. ¿Qué podemos contar de este modelo? Tanto en esta parte del mundo como en la otra, prácticamente en todo el mundo, es un modelo histórico y un modelo que ha servido para montones de cosas. Ha servido para gente para ir a trabajar, ha servido para gente a hacer grandes rutas, para pasar buenos momentos y todo con un mantenimiento prácticamente irrisorio. Y cuenta la leyenda que esta moto hace más de 100.000 kilómetros sin problemas. Y 17 años, dándole traya todos los días. Luego también esta ha sido una moto muy utilizada por los mensajeros de todo tipo, todo tipo de ciudades. Yo de hecho cuando era joven fui mensajero en más de una ocasión. Algún día hablaré de ese tema porque lo conocí de cerca. Estuve prácticamente un año de mensajero en Madrid. Sí, eso sí que... No, no, ahí no me voy a deslizar. Y entonces recuerdo bien, y he visto durante todos estos años, como esta moto ha sido una de las más valoradas en ese gremio de la mensajería. Uno de los gremios donde más se valora tanto las prestaciones, como el poco consumo, como la comodidad. Porque hay que estar mucho tiempo montado encima de la moto. Y por supuesto, como no, la seguridad también. Porque esta moto, desde entonces hasta ahora, es una moto muy segura. Luego también en países, por ejemplo, como Argentina, por ejemplo, y otros también de la zona, esta moto se utiliza y se ha preparado mucho para hacer customizaciones, incluso para correr. Yo tengo un amigo mío que es mecánico o es mecánico argentino, y a mí me ha contado de esta moto maravilla, de subirla de cilindradas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, podemos decir de esta moto que es una moto para todo, una señora moto, lo que se llama la moto total. Y ahora, amigos, antes de hacer la renovación de la pintura, que vais a ver cómo lo voy a hacer, vamos a ver detalladamente el estado de esta moto después de 95.000 kilómetros y 17 años de darle caña. Y tengo que decir que el dueño de la moto no la cuida especialmente, que no es como otras motos que dicen, no tengo la moto desde hace 20 años, y el tío la tiene casi siempre guardada en garaje, la lleva a todas las revisiones, o él es humanita si la tiene la moto. No, 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 amigo. En este caso, se le ha dado traya, traya de verdad, y el dueño es un irresponsable. El dueño lo que pasa es que no le ha tenido un cuidado así al tema, al tema. Y como es muy buena máquina, y la moto le ha ido muy bien, pues ¿para qué la va a llevar al taller? Para que podamos apreciar el estado de esta unidad, de esta Yamaha IBR, ya os digo, 17 años, mirad, lo primero que os comento es que la pintura, pues veis, yo creo que está como un poquito desgastada, ya os digo, yo creo que a este hombre no le pasa ni un trapo de vez en cuando. Entonces, es lo que vamos a hacer hoy, un tratamiento para dejar la motito como nueva. Porque el tío se quiere comprar la moto nueva, ya le habéis oído que quiere moto, quiere moto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tiene que vender esta. Y decía de venderla por dos duros. Dice, no, si me dan 200 euros, la doy. Y yo le dije, ¿dónde vas muchacho? Esto lo que tienes que hacer es poner un poco y todo al día a la moto, darle un poquito de cariño, y por lo menos cerca de los 1.000 euros te van a dar. Y además que, amigos, os digo que la moto los vale, porque él es, además de ver el canal de 125, pues últimamente está viniendo a todas las salidas con nosotros, que hacemos los de la 125, que ya sabéis que hay vídeos con todas las salidas. Pues está viniendo con esta Yamaha, con dos personas, viene a veces con la mujer, en la isla Gran Canaria, que es una isla volcánica con unas subidas tremendas, y la moto no se queda atrás, amigos. ¿Alguna vez se ha picado con la Johnny Biguz y todo? Pero no voy a deciros lo que pasó. Bueno, que gané yo. Que si no me muero. Bueno, aquí vais a ver el cuadro. 86.000 kilómetros. ¿No eran 95? Amigos, 86.000 kilómetros. Yo es que entendí malo. 86.000 kilómetros que también están muy bien, ¿eh? Ahí tenéis el cuadro. Fijaros la aguja de revoluciones, de tanto llegar al corte como se ha quedado, amigos. Estos son gajes del oficio, eso no es nada. Vamos a ver el tema del motor. Lógicamente el tubo de escape, pues ya tiene un aspecto de trabajadito, pero ahí está cumpliendo su función. Y el motor, amigos, la estrella de la moto, como nuevo. Un motor refrigerado por aire, como a mí me gusta. Duro, duro, duro de pelar. Esta unidad aquí, como veis, tiene pata, pues si quieres arrancarla ya a la vieja escuela. Pero vamos, que la moto tiene su batería, arranca por botón, ¿eh? ¿Vos a ver aquí el estado de los amortiguadores traseros? Pues aquí los tenemos, amigos. Vemos nada más que los muelles, pues fueron un poquito oxidados, pero se ve con buen aspecto, con buena pinta. Vamos a ver el otro aquí. Aquí no tenemos tanta luz, pero espero que lo podáis apreciar. El mismo tema, el amortiguador tiene buena pinta y el dueño no se queja de los baches. O sea que es una amortiguación sencilla, pero tiene que funcionar bien. El asiento, amigos, está nuevito, 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 como el primer día. Y con un transportín muy cómodo, donde se pueda comprar un toscase o una mochila o lo que te dé la gana. También lo puedes quitar y queda la moto más deportiva. Por eso digo que estas motos, pues admiten mucho el tema de la costumización. Aunque en ciertos sitios, hoy en día está la cosa complicada, pero tiene una línea bonita y con cuatro cositas, pues se puede poner al día. Y es una moto totalmente válida aún en los tiempos de hoy, amigos. Pues vamos al tema que nos ocupa, que es que vamos a dejar el color de esta moto inmaculado. Y para eso me he traído la bolsita con los productos, amigos. ¿Qué productos son? Dos productos. Estos son devastadores. Este es el famoso algodón mágico y este es un producto de Carrefour. Cualquier producto que utilicéis devastador que sea parecido a estos, pues os va a valer. Yo os voy a enseñar la técnica que yo utilizo, que me da muy buenos resultados, se lo haga todo, para que las cosas brillen. Y así lo veis, pues a alguno le vale de algo. Y en este caso, ¿cuál de los dos productos vamos a utilizar? Pues como hace que no le ha dado esto en la vida, porque esto es recomendable a lo mejor dárselo todos los añitos, una vez cada dos años, para que la pintura se vaya manteniendo brillante. Esto lo que va a hacer va a ser quitar unas micros de la parte de arriba, o sea, donde está todo lo malo, pues lo quita y entonces la pintura da una cara nueva, como si estuviera recién pintadita. Y en este caso vamos a darle los dos. ¿Cuál vamos a hacer primero? Voy a hacer un estudio científico para saber cuál hago primero. Ya está. Este primero y este después. Pues le pasamos un pañito, le pasamos así un poquito, de momento, en seco. Segundo, con el producto que tengamos, le echamos un chorrito y vamos a dar a medio depósito para luego hacer una comparación. Y extendemos, extendemos, extendemos la cremita, por lo que es todo el depósito, que en este caso vamos a hacer medio y medio. Y hay que echar un poquito más, que no falte, que no falte. Alegría, alegría. Alegría, alegría, alegría. Cuando le hayáis dado en la superficie que queréis abrillantar, tenéis que esperar al menos tres minutitos. Una vez que han pasado los tres minutos, pues mirad, tenéis que apreciar cómo se queda todo blanquecino, ¿veis? Como si estuviera muy sucio, muy sucio. Bueno, pues ahí con un trapito más o menos limpio de una camiseta, la camiseta si es roquera, mejor. Da mejores resultados siempre. Le vais flotando en redondo y con fuerza. Así, de adelante a atrás, de adelante a atrás, ¿vale? Y seguís frotándole. Cuando tengáis ya sucia la parte de la gamucita esta, ¿veis que está un poco sucia? Pues lo cambiáis a una parte limpia. Tenéis que coger bastantes trapitos que no os falten trapos, ¿eh? Y le dais, le dais, le dais. Apreciáis por aquí, sobre todo, por alrededor del tapón de la gasolina, que siempre se caen unas gotitas, pues es donde más machacada va a estar la pintura. Entonces, por ahí, le tenéis que dar un poquito más. Y seguís dándole, seguís dándole. Y bueno, amigos, como podréis apreciar, solo con esta primera parte, pues ya veis que es otra cosa, ¿no? Ya veis que ahora como brilla, vamos a ir a la otra parte para que veáis la diferencia. Ya estáis viendo como de esta parte a esta. Además, si pasáis el dedo aquí, se queda trancado. Sin embargo, aquí el dedo patina suavemente. Y eso es solamente con la primera mano. Vamos con la segunda, con el algodón mágico. Y ahora vamos a darle el segundo producto, el algodón mágico. El algodón mágico se abre, se coge un poquito, con un poquito vale, no sé, brutito, con un poquito vale. Tapáis la tapa para que no se evapore el producto y se quede seco. Y ahora, el tema de fruta, pues lo vamos pasando suavemente, porque el algodón este no es lo que va a limpiar, ¿eh? Esto simplemente va a dejar una capita, ahora veréis, ¿ves? Que ya se queda un poquito blanco, pues pasamos con el algodón por el medio depósito donde estamos haciendo la prueba. Esto ya os digo que lo estamos haciendo dos veces con dos productos porque esta moto lleva 17 años sin ducharse. Entonces le estamos haciendo un tratamiento de choque. Pero ya os digo que con cualquiera de los dos productos hacedlo solo una vez y vais a ver el resultado, el cambio y lo limpito que vais a ir y lo brillantito. Que siempre es un gusto, amigos. Y al tacto también se nota una barbaridad, ¿eh? Y una vez que hemos dado el algodoncito lo dejamos en este caso medio minuto, no hace falta más. Y ya veis, como ya lo veis otra vez blanquito, pues ahí con el trapito a darle, a darle. en este caso más fuerte porque el algodón mágico es más fuerte que el otro producto. A ver si nos vamos a cargar ahora la pintura con el algodón mágico. Amigos, esto va bien. Esto va bien. Lo que hay que darles con fuerza para que arrastre, para que arrastre. Ahí, ahí está arrastrando. No os asustéis nunca. Siempre seguís para adelante. Ya lo he probado yo en mi moto, ¿eh? Pues aquí le tenéis que dar esos y amigos con más fuerza cuando le utilicéis el algodón mágico, ¿eh? Le dais, le dais, le dais y vais viendo cómo empieza a brillar esta Yamaha que parece que hasta me lo está agradeciendo. Parece que me está diciendo gracias, Quique. Necesitaba un buen baño. Y ya veis, amigos, los colores que están saliendo, cómo luce. Esto ya os digo, cuanto más le deis, más luce, ¿eh? Y de vez en cuando, cuando ya veis que está limpio, pues cogéis un trapito nuevo. Limpito. Y seguís dándole otra vez. Para ya sacarle todo el brillo que se le puede sacar. Y bueno, amigos, ya veis cómo queda el tema. Vamos a pasar el dedo por aquí. Quique, 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 quique. Y por aquí. Sí, sí, sí. Como el hielo, amigos. Fijaros qué diferencia. Ya habéis visto cómo se hace y ahora me voy a quedar con mi amigo para hacer lo que queda de moto. Pero antes os voy a comentar el siguiente tema. Él, como se comenta al principio del vídeo, pues quiere comprarse otra moto. pero a él le duele. Le duele gastarse dinero. Os voy a decir las tres motos que le gustan, que no sabe cuál de las tres comprarse y el precio de cada una. La tercera que le gusta, o sea, que le gusta, pero la que menos de las tres, es la Zontes G1, que cuesta aproximadamente unos 3.600 euros. Le duele, le duele, le duele, le duele. La segunda moto que le gusta un poco más que la Zontes es la Tay 125 de MH Hispania, que aquí en el canal tenéis varios vídeos sobre ella. Es una moto que a mí me encanta. Y esa moto está rondando los 4.000 euros. Le duele, le duele, le duele, no puede, dice. Y luego, la moto que le encanta, que es la moto de sus sueños, que es la que más le gusta, es la Yamaha XRS 125, que es una moto preciosa. Y esa cuesta 4.600 euros ahora mismo. Esa ya le tiene destrozado, le destroza ya, le duele mucho, le duele mucho. Y mi propuesta, quizás un poco loca, ¿cuál es? Que a lo mejor, amigo, pues gastándose, ponle tú 1.500 o 2.000 euros en esta moto, que ahora mismo ya os digo que es que la moto va bien, porque viene de rutas con nosotros y la moto anda perfectamente, lleva unos Michelin filos y el tío no se queda atrás. Entonces, se puede gastar a lo mejor 1.500 o 2.000 euros en unos amortiguadores de hasta nuevo, cambiarle algunos líquidos, hacerle alguna cosita y tiene moto para otros 17 años. Esa sería, por ejemplo, una alternativa. Y no te duele tanto, es más o menos dolorosa que la de una moto nueva. Pero por otro lado, también, hombre, después de 17 años con la misma moto, aunque la haya salido buena, también el hombre se merece cambiar de moto y probar otras cosas y una tecnología más moderna y otra serie de historias que aunque estas motos japonesas de esta época han sido históricas y han salido buenísimas y aquí están en el día de hoy dando la batalla y con un poquito de cariño y un poquito de rollo están al día. Los pueden seguir funcionando y dándonos el servicio perfectamente. pero bien es verdad que las motos nuevas pues con otra tecnología pues tienen otro caminar tienen otro andar y también gusta de vez en cuando cambiar. Así que espero que os haya gustado este vídeo os espero en el próximo de la Cilindrada Valiente 125 con las carreteras de Gran Canaria, amigos.